De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, quedan estos cuatro días hábiles en los cuales parte de la tensión va a estar puesta en qué pasa con la situación cambiaria en los días previos. Decíamos hace un ratito, les estábamos contando que Damián Dipache, de la consultora Focus Market, había sacado un informe en el que detectó que, bueno, aquel que puede, que tiene algún resto, lo que está haciendo es tratar de comprar bienes durables, o sea, qué sé yo, a ir acondicionados, celaderas, lo que fuere, porque en atención a lo que pasó post las PASO, donde vino la devaluación del tipo de cambio oficial y a partir de ahí muchos de estos productos que son bienes durables y que encima hay un subsidio, si son de producción nacional hoy, para comprarlos con 12 cuotas a una tasa de interés que es muy por debajo de la tasa de inflación, estos productos son muy sensibles a estos saltos de cambio y saltan muy rápido, se traslada muy rápido a precios cualquier modificación en el tipo de cambio, con lo cual tenés una situación en la que el que puede trata de sacarse los pesos encima o comprar ese tipo de bienes. Para estos días se espera también, los bancos importaron dólares para asegurarse de que, bueno, de que tengan la certeza los ahorristas que en caso de querer retirar los dólares los bancos, lo puedan hacer. El Banco Central, además el jueves pasado, restringió a los bancos la posibilidad de seguir dolarizando sus carteras, dijo que no la pueden seguir dolarizando por lo menos por los próximos días, con lo cual además subieron la tasa de interés en pesos al 133% anual. Es un co más las operativos que siguen haciendo en la City Porteña, con las financieras, hoy va a haber un operativo muy grande con una financiera en Rosario. La idea es tratar de mantener el dólar blue por debajo de los mil pesos, cerró el viernes a 980 y que no haya nuevas zozobras de acá al domingo. Hay que ver de todas maneras de ese salto, sobre todo el tipo de cambio del blue, porque el dólar oficial, pos paso de agosto, hizo la devaluación del 22% y se quedó quieto. Pero todos los demás dólares, financieros y alternativos, siguieron aumentando su precio y qué traslado tiene eso a precios finalmente. Los supermercados, el abastecimiento, etcétera, son días donde, bueno, hay mucha zozobra, mucha incertidumbre económica y Sergio Massa va a estar concentrado hoy, es 17 de octubre, va a tener un acto de la lealtad, una idea importante para el nacimiento del peronismo, pero va a tener un acto en Avellaneda a la noche con Axel Kicillof, en lo que es el sur del conurbano, donde el peronismo sigue teniendo fuerza electoral, pero básicamente Massa va a estar concentrado en tratar de que estos cuatro días, bueno, pasen sin nuevas zozobra financiera para llegar así al domingo 22 de octubre, este domingo, primera vuelta electoral, con probablemente, ahora vamos a profundizarlo con Dani Stengar, un escenario donde tengamos una segunda vuelta electoral, hay que ver contra quién competiría eventualmente Milley. Y ahí se abre un nuevo proceso eventualmente del 23 de octubre al 19 de noviembre, o sea, tendríamos otras tres semanas, y yo creo que, y después eventualmente, una vez que esté el ganador, el 19 de noviembre, el recambio presidencial se haría recién el 10 de diciembre, termina el mandato de Alberto Fernández. La verdad es que yo creo que hay que sacar conclusiones de lo que fueron la aplicación de las PASO en la transición de Cristina Kirchner a Macri, Alberto Fernández, y de Alberto Fernández, a quien venga, se han generado situaciones de una enorme tensión cambiaria, enorme, según la cantidad de dólares disponible del Banco Central, se hicieron con más o menos zozobra, pero toda esta situación de que vos empezás con las PASO primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos, lo cual ya te va generando expectativas muy claras respecto a lo que puede pasar, primero en octubre, después en noviembre, después en el recambio, más las provincias que tienen calendarios electorales desprendidos del calendario nacional y empiezan a hacer paso, tenés un calendario electoral que tiene prácticamente un año, de cuatro que tiene un mandato, en un país donde todos los procesos electorales, y cada vez más, sobre todo cuando hay una expectativa de cambio político, o una expectativa en este caso, un candidato competitivo, que directamente propone dolarizar, no son para el sistema político argentino, la economía argentina, más allá de las responsabilidades de cada quien, de cómo llega la reserva del Banco Central, no estoy justificando a nadie, estoy diciendo que yo creo que sería un acto de una enorme responsabilidad que el próximo presidente, y que una vez que termine este proceso, se planteen realmente revisar el sistema de las PASO, Argentina con su inestabilidad económica, con lo que significan los procesos electorales para la aceleración de la dolarización, que también ahora es más severa y más aguda, por lo que presenta mi ley como opción, pero es un proceso que se ha dado en cada uno de estos procesos electorales, cuando hay expectativa de recambio político. De verdad que creo que las PASO son un costo gigantesco, cada partido puede irimir sus internas como le parezca, o en todo caso, acortar los procesos, pero no pueden volver a tener, me parece, de verdad, tiene que haber un acuerdo político, de todos los acuerdos que están hablando, para terminar con un calendario de una extensión que el sistema político, y sobre todo la economía de la Argentina, no aguanta. Gracias.